Más o menos 30 minutos desde que comenzó la terapia y quisiera preguntarle a la señora Sara ¿Cómo está sintiendo usted las extremidades inferiores, señora Sara? Me estoy sintiendo más sueltas ¿Más sueltas? ¿Puede usted levantar sus dos piernas a la vez ahora? Ya Ya, ¿eso por ejemplo lo podía hacer usted? Sí, lo podía hacer, pero con dificultad Con dificultad, le dolía mucho ¿Y ahora? Sí, pero no me dolió Ya, como siempre decimos, del 1 al 10, ¿cuánto es la mejora que siente usted ahorita? 8 8, muy bien Entonces, cuando termine esto más o menos en una hora Vamos a estar en contacto con usted Y nos va a decir cuál ha sido la reacción final ¿Le parece? Muy bien, entonces seguimos apreciando Esta pirámide, usted está sintiendo ya más ganas de levantar las piernas inclusive, ¿no? Muy bien Entonces, seguimos con el tratamiento Y vamos a seguir documentando todo esto Muchas gracias, señora Sara Por la confianza